¿Qué es la animación en los ángeles? La película que además está en salas y si no lo habéis visto tenéis que verla hoy. Perfecto, muchas gracias. Perfecto Iván. Gracias Manuel. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la Comunidad de Madrid, a Manuel por contar con Unicorn Wars hoy durante esta mañana, a la Academia por el espacio. Bueno, como decía Manuel en la introducción, estoy hoy aquí representando al equipo, al equipo técnico-artístico de la película. Nuestra idea era hacer un viaje sobre cuál ha sido el proceso de desarrollo de la película desde que empezamos a trabajar con Alberto Vázquez, con su director, hasta este 21 de octubre, que fue la semana pasada y viernes pasado, cuando la película llegó a las salas de España, de ese país. Antes de nada, me gustaría poneros el trailer de la película y a partir de ahí empezamos a viajar. Hay de quien beba la sangre del último unicornio, pues se convertirá en ser hermoso y eterno, y así Dios regresará al paraíso perdido. Solo un osito, solo un osito, el elegido, realizará tal proeza. La mejor manera de matar a un unicornio es atravesar su cuello. ¡Muerte! ¡Muerte al unicornio! ¡Muerte al unicornio! Es la peor compañía que he visto en mucho tiempo. Es que la cama está súper mojada. Precisamente, Capitano Zicos, son perfectos. Reclutas, hoy es un día muy especial. Por fin sois soldados. ¡Hermanito! ¡Los actos tienen consecuencias! Sargento, le requerimos a usted y a su compañía para la misión Pájaro Perdido. Mire, por aquí pasó la compañía, búho solitario. Sargento, han desaparecido. ¡Ah, hermano! El unicornio, hijos míos. Fijaos contra qué he luchado. ¡Oh, no! ¡Se acercan! ¡Oh, señor! ¡Protégenos en tu regazo! Nosotras somos el bosque y moriremos con él. ¡Fuera el unicornio! ¡Granadas! ¡El ataque! ¡G! 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 Bueno, como habéis visto, es una película de animación dirigida a un público principalmente adulto. Y nuestra idea era aportar un prisma diferente. Me encanta ver proyectos este año tan diferentes producidos en España en el nivel internacional. Y nuestra idea era, precisamente, lo que decía Manuel en la presentación, hacer una película que fuera cine, donde la animación fuera la técnica, no un género. De ahí surgió todo. En 2009, yo acabé de fundar nuestra productora, que se llama Único, y trabajaba con Pedro Rivero, que era un director que acababa de hacer una película que se llamaba La crisis carnívora. Cogiendo la ponencia de Carmen, ese primer proyecto que hizo Pedro fue un desastre. Se hizo todo mal. Y Pedro un día apareció por la oficina con este cómic, con Psiconautas. y me dijo, jo, Iván, me he enamorado de esta historia, voy a llamar a Alberto, a su autor, y voy a proponerle hacer una película. Y le dije, jo, si acabas de hacer una y te ha salido todo mal, vas a volver a hacer otra, haciéndolo todo igual. Y bueno, dijimos, antes de lanzarnos otra vez a la aventura de hacer un largometraje, vamos a hacer un corto. Habló Pedro con Alberto, le lanzó la idea. Alberto no tenía experiencia en animación, solamente se dedicaba a algo que sabe hacer maravillosamente bien, que es ilustración y cómic. Y la idea de trasladar ese universo que él genera a una parte audiovisual le maravilló. En vez de volver a hacerlo todo mal, pues bueno, hubo un renacimiento y dijimos, bueno, vamos a hacer un corto, vamos a pensar qué queremos contar, cómo lo queremos contar, una estrategia, e hicimos Bird Boy. Fue un cortometraje que funcionó genial, estuvo en las Orlis de los Oscars, tuvo decenas de premios internacionales, aprendimos muchísimo, lo disfrutamos muchísimo. Y fue el inicio de una labor en conjunta con Alberto, en la que desde entonces hemos hecho estos cuatro largometrajes, Bird Boy, Sangre de Unicorn y Decorado y Homeless, y dos largometrajes Psiconautas, y este último que os comentaba, Unicorn Wars. Son todo obras donde se desarrollan universos completamente maravillosos. Alberto es una persona que tiene una capacidad para generar universos personales, artísticos y fantásticos brutal. Y todas sus obras están dirigidas a un público adulto. En este caso, Unicorn Wars es una coproducción con Francia, es una película ambiciosa, bélica, con multitud de personajes, ejércitos, decenas de unicornios y, bueno, es una película ambiciosa. Entonces, mezcla de diferentes géneros, hay comedia negra, hay terror, hay fantasía, hay una película bélica. Y nos gusta definir la peli con tres conceptos, con tres cosas, con tres referencias. Por una parte está películas como Platón o Apocalypse Now, donde se habla de la guerra, se habla de unos personajes que se pierden, se habla de la supervivencia, de un ritmo frenético. Pero por otro lado, lo mezclamos con el universo de Alberto, ese universo de fábula, de cuento mágico, donde hay una parte muy cute en la parte estética y donde en este caso también hay un punto de vista de los unicornios. Y todo esto lo realizamos con ese concepto de libro sagrado, de leyenda, de profecía, donde se explica esta relación entre los unicornios y los ositos. A lo largo de esta charla, me gustaría también que escucharais a parte del equipo. Me gustaría presentaros a diferentes personas que han formado parte de este proceso y mostraros pequeños clips donde ellos también nos vayan explicando diferentes fases. Así que os dejo con un vídeo muy cortito de Alberto, el director, explicándoos parte de la peli. El proyecto de Unicorn Wars surge sobre el año 2010, pero era una historia de cómic. Era la historia de los hermanos que iban a cazar unicornios. Y bueno, era una excusa para el bullying de un personaje al otro. Y la idea de cazar unicornios en ese mundo como de cuento me parecía graciosa. ¡Ahora, Gregorio! ¡Ahora! ¡Mátala! Años después hicimos el cortometraje Sangre de Unicornio, un corto hecho acuarela, acuarelas rosas y azules, como los colores de los protagonistas. Y surgió la posibilidad y la idea de llevarlo a película, ¿no? Corazón mimoso para ti. Corazón mimoso para ti también. Me interesaba la idea de hacer una gran película bélica, ¿no? Una película bélica, un homenaje a las grandes películas que a mí me han influenciado. Me gustaba mucho de chaval, ¿no? Como puede ser Platoon, o puede ser Apocalypse Now, o puede ser la chaqueta metálica. ¡Vais a comer sucias gachas hasta que os salgan por las orejas! Pero claro, todo eso ha pasado un poco por el mundo del que yo vengo, de mis cómics, de psiconautas, de mis libros que hago, por un mundo como de fábula clásica, de cuento. Y ahí surge, entre la mezcla de estas dos cosas, surge esta película. ¡Que los escapen, que son muy escondidos! Y ahí había toda la complejidad enorme de cómo hacemos una batalla de unicornios y ositos, ¿no? Muchísimos personajes principales, ¿no? El grupo de osos principales ya son diez o once. Muchísimos escenarios. Muchos unicornios. Mucha batalla. Y todo eso era, bueno, el salto cualitativo que hemos dado, ¿no? También a nivel narrativo. Y me parece que es una película original y que tiene una perspectiva muy personal a la hora de ser narrada, ¿no? En este caso, mi perspectiva. Y luego, además, está muy bien realizada y creo que va a entretener y, por otro lado, va a impactar. Porque yo creo que es lo que se cuenta y cómo se cuenta, no se lo espera mucha gente. Bueno, y cuando ya teníamos ese guión y empezamos a trabajar la parte artística, algo fundamental es empezar a reunir esas referencias y explicarle al equipo por donde quieres que vaya la película, ¿no? En este caso, como os decía, Alberto Parten tiene una trayectoria como realizador. En este caso, tenía en la historia una parte muy importante de ese cortometraje de sangre del unicornio. No tanto en la parte artística, porque como habéis visto es un cortometraje que estaba hecho en stop motion de acuarela, sino en la estructura de personajes, en esa metáfora de Caín y Abel, etc. Luego también hicimos un estudio muy promenorizado de grabados, de ilustración medieval, etc., para narrar esa parte de la leyenda. Luego os enseñaré cositas. Esa parte de la profecía y de la leyenda mágica está animada en cut-out, está animada todo con esa estética religiosa, grabados tradicionales. Luego también hicimos un estudio amplio de los osos de peluche, ¿no? De sus formas, de sus diferentes fisiologías, etc. Y obviamente, pues bueno, pues una referencia a grandes series animadas, como pueden ser los osos amorosos, la de la del arte, etc., que tienen mucha impronta en ese estilo de animación 2D que hemos seguido, ¿no? Y luego, pues el trabajo de diferentes artistas, desde Mary Blair, Scott Wills, etc., que, bueno, que había muchísimas cosas y referencias visuales del trabajo de estos artistas, ¿no? Obviamente, el concepto de cuente y fábula estaba ahí y, como no, Psiconautas, que era la anterior película y que marcó un poco las bases visuales de Alberto. A nivel de producción tuvimos como una serie de retos muy importantes ahora desarrollar la peli. Una es el presupuesto, es una película de 3 millones de euros que, para el acabado que tiene, la complejidad que tiene el técnico artista, artística, pues es un presupuesto bastante contenido y cuando vamos a presentar el proyecto fuera alucinan haber hecho una película así con ese presupuesto. Luego, un reto fue el tema de hacer una coproducción internacional en pleno COVID con las circunstancias que había, ¿no? Pues si recordáis, en 2020 todo, pues eso, el cierre de empresas, el tema de utilizar diferentes protocolos en el ámbito laboral, etc. Tuvimos la suerte de tener previsto un trabajo con un software de gestión de producción que se llama Kitsu, que nos ayudó mucho a trabajar en remoto con diferentes freelance y con diferentes estudios. No era una coproducción entre Francia y España. En España teníamos estudios en Coruña y en Bilbao. Y luego teníamos diferentes profesionales que estaban trabajando alrededor del país en la producción porque, bueno, o bien no podían desplazarse por motivos laborales o por motivos pandémicos, ¿no? Tuvimos que cambiar el pipeline entero. Nosotros veníamos de un proceso de producción donde animábamos en Flash, luego en Animate, y hacíamos toda la parte de color e iluminación en Photoshop, lo hacíamos fotograma a fotograma. Y cuando planteamos una película como esta, donde tenemos una media de cinco personajes en cuadro, más toda la complejidad de realización que tenía, bueno, era inviable, ¿no? Hicimos un estudio de diferentes softwares donde analizábamos Tumbun, TV Paint, etc. Y llegó a nuestros oídos el Gris Pencil, ¿no? Que era el mismo software que ha utilizado Carmen para desarrollar amarradas. Contactamos con Daniel Lara. Él fue el director técnico del proyecto y le dijimos, mira, esto es lo que queremos hacer, lo que hemos hecho hasta ahora, pero no sabemos cómo se hace en este software. Hice un estudio, hicimos formación y tras estudiar todos los softwares del mercado, vimos que era el más adecuado para hacer nuestro desarrollo. ¿Qué implicaba eso? Bueno, formar a todo el equipo, formarlo de nuevo. La incertidumbre de, bueno, aparte de que hemos formado, de no saber exactamente cómo va a fluir eso. No era el mejor proyecto para hacerlo. Obviamente hubiera sido perfecto hacerlo con un proyecto menor y luego hacer este, pero era la única manera de hacerlo, ¿no? También, como Handicap, cualquier persona que necesitamos que reforzase cualquier departamento, cleanup, color, iluminación, que necesitamos reforzarlo por un periodo de tiempo muy concreto, era complicado porque esa persona tenía que estar dispuesta a invertir, bueno, aunque se le pagase, invertir un tiempo en formarse para poder tener esa curva de aprendizaje y entrar en la peli, ¿no? Así que fue un verdadero reto, ¿no? Y luego, bueno, por el tema de la falta de personal, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento maravilloso en la industria, donde actualmente, bueno, creo que hay como 30 películas entre desarrollo y postproducción a nivel nacional en este momento produciéndose. Creo que es maravilloso, pero eso implica también, ¿no? Que haya profesionales para todas esas producciones, ¿no? Y luego, bueno, pues es una película, bueno, he puesto 1453 planos, una película muy ambiciosa a nivel de realización, ¿no? Aquí otro como curiosidad, este es el software de producción que utilizábamos. Tenéis aquí todos los planos de la película en sus diferentes fases, ¿no? De posing, background, iluminación y cada una, bueno, en qué estado está, estos circulitos son qué persona lo está realizando. Y aquí era, bueno, pues ese proceso exacto, ese plano exacto y toda la conversación que hacíamos en remoto con cada persona, ¿no? Dándole feedback o indicaciones de cómo avanzar con ese plano, ¿no? Sin una herramienta así hubiera sido completamente imposible desarrollar el proyecto en una coproducción con diferentes estudios y en esa época. Bueno, ¿cómo empieza el proyecto a nivel artístico? Como os decía, Alberto viene del mundo de la ilustración, de la conceptualización y siempre los conceptos iniciales los desarrolla él. Es donde se genera todo el universo básico del proyecto, donde ya se empiezan a plantear cómo son esos personajes, cómo es el estudio de color de la película. Como habéis visto, el color es muy importante en Unicorn Wars. Y para mí él tiene esa capacidad de, con muy pocas cosas y no una técnica muy depurada, porque no son concepts, bueno, pues hechos perfectamente y técnicamente, sí marcar esa esencia del proyecto, ¿no? Yo creo que, habéis visto el teaser al inicio, creo que hay muchas cosas reconocibles y esa esencia para que el equipo artístico, de backgrounds y de personajes empiece a trabajar a partir de ahí, ¿no? Una vez tenemos desarrollado esto y tenemos ya el guión aprobado, trabajamos el storyboard. Nosotros trabajamos el storyboard de una manera, creo que completamente, no sé si completamente diferente, pero lo hacemos así y todavía no lo he visto en ningún sitio. No sé si es la mejor manera, pero es la que a nosotros nos funciona, ¿no? Hacemos un storyboard, bueno, muy a lo Miyazaki, ¿no? En vertical, donde ya planteamos también algunas cosas de color, como en acuarela, ¿no? Por dónde pueden ir los tiros de color de esas secuencias. Donde ya planteamos incluso, pues algunos fondos como pueden ir. Y de una manera muy manual y poco acabada técnicamente para ser utilizada en fases posteriores, ¿no? Pero sí que artísticamente nos puede ayudar mucho. Después de hacer ese story como más rough, más sucio, hacemos lo que llamamos un clean de ese story. Y es donde ya hacemos un storyboard que nos puede servir para marcar ese layout futuro, donde hacer una animática más trabajada, donde ya tenemos las perspectivas trabajadas, los personajes, bueno, ya más trabajados a lo que puede ser un modelo futuro, donde ya podemos aprovechar muchísimas cosas para hacer ese layout posing. Y, sin embargo, ya tenemos también marcadas esas parámetros de color de algunas cosas. Aquí tenéis un ejemplo de cómo quedaría ese montaje final con la animática ya hecha a partir de ese clean del story. ¿Acaso no es verdad, hijos míos, que el osito es la verdadera creación de Dios? ¿Acaso no es verdad que el unicornio robó nuestras tierras fértiles, aquel bosque sagrado que nos pertenecía por derecho divino? ¿Acaso no es verdad que el unicornio debe morir? ¡Muerte! ¡Muerte al unicornio! ¡Muerte al unicornio! Bueno, y en paralelo, mientras trabajamos ese story, el equipo de Pre trabaja todo el desarrollo de personajes. En este caso, bueno, yo creo que cualquiera que haya estado en un proyecto, bueno, grande, uno de los mayores retos es como sincronizar tiempos, ¿no? Es decir, cuando tú coproduces o bien sea a nivel nacional o a nivel internacional, sincronizar expectativas y tiempos, ¿no? Porque hay veces que tú puedes conseguir avanzar la financiación, la otra parte no, parece que se acelera, luego no se acelera. Entonces, sincronizar todo eso para ir alineados es complejo. En nuestro caso, hubo un par de momentos en el que estuvimos a punto de tirar la toalla. Ha sido un proyecto que hemos tardado como seis años en realizarlo, tres de los cuales fueron para conseguir la financiación y otros tres para producirlo. Y en ese proceso conseguir la financiación para una película tan radical y tan diferente como esta, pues fue verdaderamente complejo. En ese desarrollo de personajes, mientras estábamos trabajando, bueno, pues se aceleró todo. Empezamos a conseguir la financiación del proyecto. Tuvimos que acelerar porque, bueno, había una serie de circunstancias de personas que tenían que entrar en ese momento. Bueno, por una serie de circunstancias tuvimos que acelerarlo y no hicimos un desarrollo de personajes tan amplio como quisiéramos, ¿no? Sí que hicimos diferentes, obviamente, hojas de poses, expresiones, turn arounds, toda la evolución de personajes a lo largo de la película. Bueno, pues todo el tema de lip sync, etcétera. Pero de los personajes principales sí que estaba hecho, pero de los personajes secundarios de todo ese universo del campamento militar de Ositos no hubo un desarrollo tan amplio, ¿no? Que fue algo que luego en la producción sí que solventamos por el maravilloso equipo artístico que teníamos, pero bueno, cualquiera que trabaja en producción sabe que cualquier euro invertido en pre es un euro en producción, ¿no? Así que hubiera estado mejor invertir algo más de tiempo aquí, pero bueno, aquí tenéis una muestra de todos esos personajes. Hay una diferencia entre el mundo Osito, el mundo Osito está todo hecho en 2D, y el mundo de los unicornios, de las unicornias, que es 3D con un acabado 2D, ¿no? Como os decía inicialmente, hubiera sido imposible, bueno, hubiera sido posible, pero con muchísimos más recursos, animar en 2D todas esas masas de unicornios donde igual tenemos como 50 o 60 unicornios en plano, ¿no? Y lo que hicimos fue intentar conceptualizar cómo queríamos que fueran esos unicornios una vez hacíamos ese render, esa iluminación en esos unicornios, ¿no? Blender lo que te permite es trabajar todo eso en el módulo 3D y luego pasarlo al Gris Pencil, que es el módulo 2D, y poder darle ese acabado más manual, de pincel sobre el personaje, etcétera, ¿no? Aquí, bueno, diferentes estudios de cómo queríamos que fueran las crines, las colas, etcétera, diferentes tipos de caballos. Y luego todo un mundo que compone el bosque mágico de personajes que habitan allí y que son personajes que, aunque aparezcan en uno o dos planos, para nosotros era muy importante que existieran para darle ese toque de realismo y de magia a ese bosque, ¿no? Y luego hay como dos conceptos que son los simios y un monstruo que aparece por ahí, que no os voy a desvelar nada, que tienen como una estética mucho más sucia, mucho más punky, tanto en su animación como en su acabado, que como veis son como una especie de siluetas con texturas rojas por encima, que luego os explicaré un poco cómo están desarrolladas. Y antes de empezar a animar hay que hacer ese doblaje, no hay que poner, dar vida con esa animatic a las voces, que luego los animadores y animadoras van a utilizar para animar esos planos. La versión original del proyecto es en gallego, porque queríamos que fuera así por la procedencia de Alberto, y os voy a mostrar un poquito un making of de un minutito de ese doblaje en castellano para que veáis cómo se hizo. ¡Mamá! 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 ¡¿Dónde estás, mamá?! ¡Mamá! ¡¿Estás ahí?! ¡Mamí! ¡Vale! No sabe bien lo que está ocurriendo. Está más bien como asustado. Un poco asustado al inicio. Vale, no. ¡Aaah! ¡Son enormes! ¡Por el sagrado corazón! ¡Está todo lleno de arándanos! ¡Eh, sargento! ¡Ah! ¡Hay un problema! ¡Los gemelos mimos y no están! ¡Han desaparecido! Bueno, como veis, hay dos cosas que destacar. Por un lado, decidimos que esos personajes no fueran voces reconocidas y que no fueran voces clásicas del doblaje. Diferenciamos el mundo de los ositos con unas voces mucho más cartoon y el mundo de los animales del bosque mágico que tienen unas voces mucho más naturalistas y son todos personajes femeninos. Una vez nos metemos en producción, empezamos a trabajar en paralelo con un poquito de delay, todos los backgrounds de la película y toda la animación de la peli. Como os decía anteriormente, fueron casi 1500 planos que se pueden reducir en esta maravillosa imagen. Como veis, bueno, pues tiene un trabajo de color muy... ¡Uy! No se ve bien. Muy importante, ¿no? Para nosotros era, bueno, pues esencial seguir ese concepto de color y de conceptualización que tenía Alberto. Y empezamos a trabajar esos backgrounds, ¿no? Los backgrounds trabajamos con gente que viene del mundo de la animación, pero también nos gusta trabajar con gente que pueda ser, bueno, pues que esté dentro del mundo de la ilustración, pero que no sea exactamente del mundo de la animación para algunas secuencias concretas que ahora os explicaré. Por ejemplo, bueno, todo esto es el mundo del campamento osito. Como veis, tiene una presencia magenta total. El mundo del bosque mágico, donde es mucho más orgánico, mucho más suelto, con patrones de vegetales, etcétera. Que es todo esto, donde están los unicornios siempre en silueta. Y, por ejemplo, esta es una de las secuencias de la película. Es una secuencia donde los ositos se drogan con gusanos luminosos. Y aquí, por ejemplo, por el tipo de ilustración de acabado de esta secuencia, bueno, pues trabajamos con unos ilustradores catalanes que nos encantan e hicieron esta parte de la peli. Esta es la parte del libro sagrado. No tiene audio, para que no os asustéis. Como os decía, toda esta parte del libro sagrado está hecha como en cut-out, con una especie como de acabado artístico muy cercano a esos conceptos de libros religiosos, de grabados de códices, etcétera. Y fue una decisión, bueno, pues tomada desde el punto de vista de dirección y de producción. Veíamos que teníamos que reducir un poquito el presupuesto y toda esta parte donde se narra la leyenda del conflicto entre los osos y los unicornios, bueno, pues creíamos que tenía todo el sentido del mundo narrarla como un cuento, como una leyenda mágica y utilizar ese concepto de libro ilustrado, que obviamente es más rápido de realizar y que por otro lado sigue teniendo sentido artístico y conceptual. Por otro lado está toda la parte de la iglesia sagrada, que al igual que los simios y el monstruo tenían ese acabado como mucho más sucio, se sigue manteniendo en sus fondos. Todo el mundo flashback, donde se explica la relación entre Azulín y Gordi, que son los dos hermanos principales de la película y que tiene este aspecto monócromo en su acabado. Los flashbacks que Azulín, el personaje, tienen mucha más relevancia, tienen este aspecto azulado y en los que Gordi tiene relevancia emocional, tienen como diferentes momentos de presencia rosa. Y luego todo el mundo de la batalla. La batalla son planos muy cortos, planos de apenas entre 12 fotogramas y un segundo y tienen como ese acabado mucho más suelto, donde son texturas de humo, fuego, etc. Y aquí tenéis un pequeño speed painting de cómo se elabora un fondo de una manera rápida. Siempre en esos fondos teníamos como en las secuencias donde había masas de gente teníamos como la intención de colocar siempre a esos personajes, aunque fueran muy abocetados para tener también esa referencia. El layout. El layout fue un reto porque no podíamos hacer un layout posing de toda la peli por recursos personales y económicos y decidimos hacer layout posing exacto de todas las secuencias donde hubiera masas de gente, hubiera personajes secundarios como puede ser por ejemplo estas de aquí, donde tenemos diferentes personajes en pantalla, o la de la iglesia, o la del poblado sito, o el campamento, donde teníamos que tener referencia para los animadores y las animadoras de cómo estaban situados, de sus posiciones, de sus referencias fisiológicas, etc. Y por otro lado decimos hacer de las secuencias donde la expresión o la actuación de los personajes fuera como muy concreta, que no fueran conversaciones sino que fueran actuaciones donde era muy importante tener ese posing de referencia para los animadores. Aquí tenéis más layout posing de masas. Y luego el mundo props. Generar un universo donde un espectador pueda entrar en un campamento de ositos y creerse que eso existe y que es realidad y entrar en la parte emocional de la historia requiere de crear un universo donde todo ese campamento osito sea real, donde todo respire, pues eso, eso que estáis viendo, ¿no? Tanto los juguetes, las armas, la vestimenta, pues que todo fuera adaptado a este universo mágico que Alberto había desarrollado. La comida, los instrumentos. Y hay algo muy importante que me gustaría destacar como director de producción y productor ejecutivo de la peli, que es la importancia en esa parte de preproducción de ir de la mano de un equipo artístico con el que se pueda conversar y llegar a decisiones en conjuntas para hacer más fácil el proceso, ¿no? Por ejemplo, hay decisiones tan nimias y tan importantes a la vez como, bueno, cuando estás desarrollando esos props, que dices, va, es un prop, no tiene demasiada importancia, bueno, pues que un colgante tenga diferentes bolitas en su diseño o sea simplemente una cuerda, pues eso hace que cuando lo estás animando y ese colgante aparece en un personaje durante muchos segundos en la película, pues que haya que dibujar todas esas bolitas o simplemente hay que hacer una línea, ¿no? Son decisiones que son muy importantes ser conscientes de la importancia que tienen en toda la película, ¿no? Y para eso, bueno, pues están esos breakdowns donde aparecen cada objeto donde va a aparecer, ¿no? Lo mismo con las armas, etcétera. Y el Gris Pencil nos dio la oportunidad de poder optimizar esto. Hubo ciertos props que aparecen mucho en la peli, por ejemplo, los arcos o los sombreros de los altos mandos que aparecen todo el rato en un personaje, que lo que hicimos fue, los modelamos en 3D y una vez que hacíamos la animación en 2D de los personajes, lo posicionábamos y lo integrábamos fotograma a fotograma. Eso que nos facilitaba que siempre el modelo permanecía, no había que dibujarlo y simplemente a la hora de hacer cleanup, luego era simplemente repasarlo por encima. Eso hacía que el animador no tuviera que estar pendiente del modelo, sino que simplemente era posicionarlo y listo. Eso nos ayuda a reducir un montón de tiempos. Y respecto a la animación, pues me gustaría que veáis un pequeño vídeo de Chris Zembe, que es el director de animación de Unicorn Wars y que es una parte muy importante de todos los trabajos de Alberto. También es un autor con trabajos y con filmografía propia, pero en esta ocasión estuvo a cargo de la dirección de animación de la peli y os voy a explicar un poco cómo es el proceso. Ya teníamos muy definido nuestro pipeline, nuestro sistema de trabajo. Esta película es más exigente que todas las que hemos hecho hasta la fecha, más ambiciosa. Y le pondremos pañales para dormir. Las necesidades de la película nos pedía utilizar animación 3D, sobre todo para las animaciones de los unicornios, que hay grandes masas de unicornios en la película. Animarlo en 2D nos hubiera supuesto un quebradero de cabeza muy grande, entre que encuentras animadores especializados en mover animales o cuadrúpedos. Aprovechando que íbamos a utilizar un software 3D, pues Blender te da la posibilidad de animar en 2D sobre un entorno 3D, ¿vale? Con la herramienta de Grease Pencil. ¡Juro que no duraríais ni un segundo! Esto es una maravilla porque, de otro modo, si hubiéramos optado por este mismo sistema, pero con otro software que no fuera Blender, tú tienes que sacar layout, tienes que renderizarlos, llevarlos a importarlos en otro software. Entonces, hay como muchas idas y venidas y se generan muchos materiales, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene Blender es que unificas todo ahí, ¿no? Y no te mueves de ahí. De hecho, toda la película, casi toda, está hecha íntegramente en Blender, hasta el arte final, quiero decir, ¿no? Y esto, a diferencia de otras producciones en las que hemos trabajado, lo hemos visto un gran avance porque, eso, no saltas de software, ¿no? ¡Muerte! ¡Muerte al unicornio! ¡Muerte al unicornio! Bueno, esto que os ha explicado Chris, como os decía inicialmente, ¿cómo llegamos hasta aquí? Bueno, vimos que era viable hacerlo en nuestro pipeline, analizamos los diferentes softwares que teníamos en ese momento en el mercado, aquí tienes una comparativa entre lo que hacíamos antes y cómo era, cómo es el Grease Pencil, para nosotros era casi lo mismo. Decidimos hacerla así y aquí tenéis un desarrollo de lo que puede ser la animática, toda la parte de 2D, la de 3D y cómo es la compo final de esta secuencia, ¿no? Como os decía, creo que era la única herramienta que nos permitía, a día de hoy, compatibilizar esas dos cosas. Y aquí tenéis un ejemplo de un plano en sus diferentes fases, ¿no? Pues desde la animatic, el diseño del background, la animación 2D en RAW, el cleanup, ¿no? con todas las cosas azules que es donde está coloreado de manera diferente, el color, la iluminación, ¿no? lo verde es donde pondríamos un overlay de esas sombras y la compo final de un plano, ¿no? Y en la animación pasa un poco lo mismo, ¿no? En la animación nosotros seguíamos diferentes fases dentro del proceso de animación, donde teníamos, bueno, el posing, donde luego hacíamos esa animación en RAW, del plano. El cleanup, donde, bueno, pues como os decía anteriormente, las zonas azules son una especie como de ghost, de líneas invisibles donde nos ayudan a rellenar luego de manera, de un color diferente ese cleanup. Y luego la parte de color, ¿no? Que la parte de color os voy a dejar también con un pequeño vídeo para que veáis cómo era ese proceso, aunque ni nadie explicándolo, pero me gustaría que lo vierais cómo se realizaba el coloreado de toda esta parte de animación. ¡Gracias! 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 Esta es la animación en línea de este monstruo. Después hacemos como un coloreado básico y a partir de ahí aplicamos las diferentes texturas a este monstruo. Y como veis es una iluminación como muy punk y muy draft. Y luego estaba la parte de la iluminación de los unicornios, ¿no? Que aquí veíamos mucho más de ese concepto, ¿no? Del 3D, donde tenemos un modelo básico, donde aplicamos una luz, nos acaba esa iluminación básica. Y posteriormente, nosotros al llevar la gris pencil aplicamos ese concepto más manual para hacer una integración mucho mejor con el universo osito y con esos fondos, ¿no? Y aquí tenemos un poco las diferentes fases de la iluminación de estos unicornios, ¿no? Esta es la base de lo que nos saldría de iluminación básica del Blender y cuando llamas a gris pencil tenemos ya este concepto. Y aquí veis ya que tiene esa parte de pincelado entre la parte de luz y la de color del propio personaje, ¿no? Y aquí sería como quedaría esa luz. Fue un reto el intentar conseguir que estos unicornios que están animados en 3D tuvieran ese concepto manual que tiene toda la peli. Y aquí tenéis un poco cómo hacíamos para llevar este mundo 3D, ¿no? Este personaje 3D a una iluminación, bueno, pues que fuera mucho más fácilmente integrable dentro de ese mundo, ¿no? Le aplicamos esa luz, como os decía, a ese modelo del unicornio y una vez que teníamos ya esa luz sobre el personaje, esa capa de luz no la podíamos llevar al gris pencil y desde ahí retocar todo, ¿no? Desde la forma de la iluminación, la estrechez o gordura de esa iluminación en las crines, el tipo de degradado entre la iluminación y el sólido. Bueno, es una herramienta que, como decía antes Carmen, para nosotros ha supuesto un cambio radical en el pipeline y nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Música la vamos a dejar para otra vez porque nos va a dar tiempo. Y en la parte de compo, era muy importante para Alberto que desde la conceptualización inicial hasta la compo final todo tuviera ese concepto de artístico, de manual, que no se viera que... Él siempre dice, no quiero que se vea el after effects. Y os voy a mostrar como cuatro ejemplos de cosas que realizamos y que nos ayudaron a mantener ese concepto artístico que él tenía en la cabeza, ¿no? Por un lado está la parte del paralaje. Queríamos que fuera una película que no tuviera una realización dos de ser a luz, es decir, de planos fijos, etcétera, sino que tuviera todo un pequeño movimiento de cámara, etcétera, pero que fueran mis nuevos y para eso, bueno, pues utilizamos mucho un paralaje con diferentes fondos en diferentes capas y que diera la sensación como de cámara siempre moviéndose, como esto que veis aquí. Luego desarrollamos un proceso propio que nosotros definimos como un online, que era algo así como... Bueno, nosotros todo lo que realizamos siempre tiene como un efecto plumilla en la línea, que no es una línea que cierra el personaje, sino que nos gusta hacer esto y para que eso no fuera algo muy manual, que tuviéramos que hacer cleanup y que luego tuviéramos que borrar el cleanup, lo que hicimos fue desarrollar un proceso, un script, para que la línea se rompiese justo en las zonas donde no hubiera iluminación, ¿no? Si veis, cogíamos la línea del cleanup, cogíamos la luz que sacábamos y hacíamos una máscara para que esa línea se cortara de manera automática. Esto nos ahorró muchísimo tiempo y fue una decisión de tener a una persona dos semanas durante desarrollo y más de para poder hacer esto de manera automática y que creo que le aporta muchísimo gráficamente al proyecto y, sin embargo, no lo tenemos que hacer de forma manual, ¿no? Luego, para la iluminación, hay una gran parte de la peli que pasa en el bosque y en ese bosque tenemos que dar la sensación de que hubiera una gran densidad vegetal y que esa luz no fuera una luz, bueno, simplemente en una línea de un personaje, sino que tuviera ese volumen, ¿no?, de los personajes. Entonces, hicimos como diferentes mallas con diferentes texturas de vegetales, más densas, menos densas y aplicamos esas mallas encima de los personajes animados en 2D para que tuviera ese aspecto volumétrico sin que los personajes tuvieran volumen, ¿no? Y generamos diferentes patterns, diferentes patrones de ramas, de hojas, etc., para que dependiendo de la zona del bosque que estuvieran, pues fuera de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí está pasando por un túnel donde tienen hojas más grandes y que esa textura fuera diferente, ¿no? Y por último, los efectos ambientales, ¿no? Todo el mundo, humos, aguas, fuegos, etc., también tenía que tener ese concepto, bueno, pues manual, ¿no? Y todos los efectos ambientales tienen ese tratamiento también pictórico que Alberto tenía tan metido en la cabeza y que el acabado para mí es, bueno, espectacular, ¿no? Aquí tienes un ejemplo de humos, toda la parte de aguas, aparte de tener el contacto con las piedras, generamos diferentes patrones de movimiento, que aquí podéis ver, ¿no? Estas son capas de patrones que están movidas por encima de esa capa de agua y no están animadas frame a frame, sino que están hechas de una manera mucho más automática, ¿no? Estas aguas mansas no son animaciones, sino que son deformaciones de los propios fondos y los fuegos también hicimos diferentes bibliotecas de fuegos para poder replicar en diferentes momentos, ¿no? Y tiene ese efecto. La lluvia también tiene ese efecto como de pintada a mano, pero sin serlo. Bueno, creo que es muy importante en esa parte de desarrollo visual que decía al inicio, el poder de una comunicación muy fluida de cómo vamos a hacer esto para que tenga un acabado artístico brutal, pero que desde la parte técnica o de producción pues podamos ser inteligentes y ágiles, ¿no? Y bueno, para complementar la peli, bueno, ya habéis visto todo el proceso de producción de la película desde ese inicio hasta ese final y como decíamos al inicio, es una peli que se estrenó el viernes pasado en salas. Hemos sacado para complementar a la promo dos cosas. Una que es un libro de arte, que es este, que se vende en toda librería, está distribuido por Astiberry y profundiza mucho más en ese proceso artístico y desarrollo de la película, así que si os interesa lo tenéis a la venta. Y luego un videojuego que lo tenéis disponible para Android y para iPhone completamente gratuito, donde podéis ser cualquiera de los dos protagonistas, Guardi y Bazoolin, y pasar un buen rato y poder acceder a contenidos exclusivos de la peli mientras vais pasando pantallas, ¿no? La peli ha sido súper bien acogida desde que empezamos a distribuir la ANSI este año. Si no la habéis visto, por favor, es muy importante que veáis a los cines, que lo distribuíais en redes y que ya sabéis que el cine de animación independiente es muy difícil que tenga su espacio entre los cines y es muy importante que veáis los primeros fines de semana porque puede durar muy poquito, así que aprovechar, en Madrid creo que está en los Renoir y en los Ideal, así que podéis ir a verles y regresaríamos un montón. Así que, nada, muchas gracias. Muchas gracias, ya tenéis un plan para luego por la noche, o ver a Kira y Unicorn Wars mañana, o eso ya como digáis, pero este fin de semana. ¿Tenemos alguna pregunta, por favor? Recordad los micros. Tenemos una aquí, por favor. Hola, soy Jaime, estoy en cuarto año de animación en ESNE. En primer lugar, darte las gracias no solo por la presentación, que ha tenido una cantidad de información maravillosa y súper valiosa, sino como tal por la labor que hacéis, aunque la animación española esté probablemente en el mejor momento que ha tenido hasta ahora. Creo que es extremadamente importante que haya un grupo de personas haciendo cine de autor y cine adulto en la animación, y si hay alguien que lo está haciendo ahora mismo en España, sois vosotros. Así que, por favor, seguid con la labor porque es alucinante. Muchas gracias. Y tengo muchísimas preguntas, pero si tuviese que hacerte una aquí y ahora, la que más curiosidad me da es, precisamente a raíz de lo que he comentado, es cómo vendéis este concepto para llevarlo a cabo en España. porque una producción de animación es una cosa muy difícil de hacer y un concepto así no es fácil que un productor te lo compre, si miras el resto de películas de animación españolas que hay. Entonces, ¿cómo lo habéis vendido? Iván es productor. Sí. Bueno, a ver, iba a dar un libro de alta al primero que hiciera una pregunta, así que, bueno, este para ti, por animarte. Bueno, para él me refiero, o sea. Muchas gracias. Pues mira, esto ha sido una maratón. Llevamos desde 2009, como te decía al inicio de la charla, desde Birbo y apostando por el trabajo de Alberto y otros realizadores y realizadoras. Nosotros buscamos tres cosas principalmente en un autor. Primero, que tengan un universo propio particular y que destaque y que veamos que tiene algo especial. Y en este caso creo que Alberto lo tiene, habéis visto el trabajo que hay detrás y es maravilloso. Segundo, que tengan historias que cuando leamos el guión nos enamoren y Unicorn Wars la tenía. Y tercero, que hablen de temáticas universales, ¿no? Es decir, de temáticas que puedan ser entendibles en Estados Unidos, en Japón, etc. El otro día estrenamos en Sitges y cuando llegamos allí, creo que el mayor álago que recibimos fue, ah, pero esta película es española. Y para nosotros fue como, bueno, lo hemos hecho bien porque estamos hablando de un concepto completamente universal y que lo hemos hecho desde aquí. Está muy guay, pero vamos hacia el mundo, ¿no? Es muy difícil. Es decir, creo que en esos tres años que te comentaba de armar la financiación, hubo dos veces que estuvimos a punto de tirar la toalla. Pero, bueno, creo que el punto clave fue la entrada de televisión española, que fue una televisión que apostó por el proyecto. A partir de ahí, bueno, pues ha entrado TVGA, ETV, hemos contado con el apoyo del ICA, Media, Ebrimash. Bueno, a partir de ahí empezó a salir todo, pero hubo un momento realmente difícil donde estuvimos a punto de tirar la toalla porque hacer un proyecto así es muy difícil, que desde unas instituciones de una tele que tienen un tipo de contenido muy concreto y que es lógico que apuesten por lo seguro, pues apuesten por ello, ¿no? He comentado antes con Álvaro, con un compañero, estamos distribuyendo en un poquito más de 30 salas en toda España. Los cines en Renoir de Madrid, estoy mirando todos los días las entradas y tienen como una o dos butacas libres todos los días. Sería maravilloso que pudieran ampliar, pero bueno, hay una sobresaturación de proyectos y es muy difícil que una película como esta de manera independiente tengamos mayor entrada en salas, ¿no? Pero para mí llevar a un público de 15 a 35 años a las salas y llenarla es un ejemplo de que proyectos como este gustan y son atractivos, así que bueno, ahora hay más gente que cree en nosotros y en vez de hacerlo en seis años, pues lo haremos en tres, espero la siguiente, ¿no? Pero bueno, persistencia, conceptos propios y ideas universales, básicamente. Muchas gracias, sí, muchas gracias por el libro. Y muy cierto, el romper una lanza en la borda de televisión española. Sí, totalmente. Que aporta vuestras películas. Hideki, tenemos una pregunta. Bueno, puedes hacerla en inglés, no te preocupes. Y para mí, lo más increíble de este film es la escena de escena, la estructura. Porque este filme mantiene el corazón y el corazón, y mantiene la escena de escena, y la escena de escena de escena de escena, y muchas ideas únicas historias y ideas están unidas, sin contradicciones. Así que estoy curioso sobre cómo tu equipo creció una gran estructura de escena de escena. Quiero saber la manera de hacer una historia. ¿Puedes explicarlo en castellano? Sí, sí, tiene traducción. Perdón. Yo creo que Alberto tenía una cosa clara, que era que quería provocar un shock en cualquier persona que viera la película. Es decir, quería que esa audiencia que vaya a ver la peli tuviera un shock personal a la hora de verla. Alberto es una persona que, como te decía al inicio de la charla, genera su universo propio y escribe el guión, él también. Sí que creo que no es una película perfecta, pero el otro día alguien nos dijo que es una película que no es perfecta, pero es extraordinaria. Él generó la idea del guión. Teníamos como claras hablar sobre diferentes temáticas, sobre la guerra, sobre las relaciones familiares, sobre la religión, sobre el poder, sobre la naturaleza. Y tuvimos como un par de personas que le apoyaron a él en esa construcción de la historia. Surgió un primer guión, hubo diferentes Doctor Scripts que pudieron reforzar ese concepto. Y teníamos lo que quería evolucionar por ahí. Y luego, bueno, pues lo que decíamos, él quería hacer una película totalmente diferente, que mantuviera la tensión, que estuvieran pasando cosas todo el rato con una película bélica. Y, bueno, pues como decía Manuel al inicio, pues que fuera cine en mayúsculas, ¿no? Que fuera una película que abordara temáticas que normalmente no se ven abordar en una película de animación, ¿no? Perfecto. Una última pregunta. Hola. Felicitaciones por la película. Gracias. Yo lo único, me acuerdo hace tiempo cuando salió El viento se levanta, al parecer llevaban niños a esas películas y obviamente los niños salían de la película los diez minutos cuando veían que era una peli de guerra. ¿Habéis tenido yo alguna queja de algún padre que ha llevado a los niños a ver Unicorn Wars o...? Que nos lo haya transmitido, no. Yo si he estado, por ejemplo, en Sieges, fueron como tres padres con sus hijos y salieron de la sala en minuto cinco. Pero no hemos recibido ninguna denuncia oficial, ni ningún tuit amenazante. Hubiera estado bien para hacer promo, pero no ha sucedido. Pero sí hay una anécdota muy importante, que publicamos el teaser, bueno, el tráiler en redes, y hubo un señor que dijo, no entiendo por qué esta película infantil tiene tanta sangre. Y es muy relevante porque, claro, hay personas que ven animación y que aún viendo ese teaser, ese tráiler, son incapaces de pensar que no es infantil. O sea, ven dibujos animados y piensan que es como muy relevante ese mensaje, ¿no? Así que, bueno, creo que hay que seguir trabajando, haciendo historias diferentes e intentando cambiar ese eje, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias. Y luego Iván estará por aquí si queréis hablar con él. Gracias. Aplausos. Gracias.